A continuación, Antonio Rasti va a abordar el tema del tratamiento con buprenorfina en Nanclares de Oca, cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye? Bueno, agradecer a la organización por invitarnos, viniendo de donde venimos, que no mucha gente nos invita. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para que, bueno, yo creo que lo más interesante es que haya preguntas y si podemos responder, pues encantados. Bueno, bien. Empiezo un poco diciendo que formo parte de un equipo de intervención en la prisión de Nanclares, que venimos trabajando desde el año 88. Este equipo ha ido incrementándose de manera progresiva. Empezamos nada más tres personas trabajando y en estos momentos somos un colectivo de nueve personas. Exactamente, una psiquiatra, una psicóloga, yo como médico, dos enfermeros y cuatro auxiliares. Bien. Un poco el equipo se asienta en la prisión, de manera que hacemos que la prisión exista como una especie de intervención ambulatoria dentro de la prisión, ¿no? Donde tenemos en estos momentos todos los programas que hay en la calle y también un poco con el objetivo de, al mismo tiempo, de recibir a la gente que está en programas fuera y no tenga que esperar en absoluto en recibir cualquier tipo de tratamiento con el que llevaba. También de hacer un poco de puente para que la gente que está en tratamiento dentro de la prisión pueda acudir a los centros de salud fuera. Dado que es un colectivo que está muy separado de los ambientes normalizados de la calle, pues ejercer un poco esa función también de aproximar y de normalizar la relación para con este colectivo que es un poco, como comprenderéis, excluido socialmente. Bien, lo que me viene al debate de hoy es que, bueno, el programa más extendido que teníamos en Anclares era el programa de mantenimiento con Metadona, como en la calle. Se comenzó con un cierto retraso, es decir, que si en la calle se pusieron en los años 93, me parece que es ya los centros a dispensar Metadona, pues en la prisión, por ese retraso que lleva siempre con la sociedad de fuera, empezamos en el año 96. Y, bueno, decir que ha sido y sigue siendo un programa muy exitoso, pero que en los últimos años estamos teniendo un problema de mantenimiento en ese programa importante y hay una salida del programa, pero no una salida porque se encuentren libres de drogas, sino porque realmente, bueno, pues hay una especie de hartazgo e influyen una serie de factores, como es el hecho de ir a tomar todos los días la Metadona, en fin, resulta pesado. Y luego, además, también hay que decir, y estoy totalmente de acuerdo con el compañero, que la Metadona tiene unos efectos secundarios importantes, sobre todo cuando ya llevan unos años en los programas de mantenimiento de Metadona. Yo, uno de los efectos secundarios más importantes que siempre digo, y es muy importante porque trabajamos con personas jóvenes, es la disfunción sexual, que es muy importante. Hay más efectos secundarios, pero quiero decir, como un factor que, bueno, que hace que se separen mucho de ese programa, ¿no?, porque es gente joven, tiene comunicaciones y es un problema serio. Luego, además, también otro problema añadido es que muchos de nuestros pacientes son, tienen el VIH, están en tratamiento, y muchos de los fármacos antiretrovirales tienen una interacción importante con la Metadona, que complica también el estado de confort en el tratamiento. Bien, voy a usar un poco... Bien, este es el equipo, un poco que os estaba comentando, los miembros del equipo. Un poco, digo, características del equipo. Pues es un equipo, que esto sí que también es un poco especial dentro de lo que es el Estado español, y somos completamente extrapenitenciarios, dependemos de la dirección de las competencias del Gobierno vasco, en su momento era una secretaría, ahora es una dirección. Es una intervención directa, como se comentó yo, una intervención tipo ambulatoria, pero dentro de la prisión, y es multidisciplinar. Bueno, la intervención, un poco, es una intervención que llamamos que es biopsicosocial. La filosofía ha ido cambiando como ha cambiado en la calle, es decir, en los años 80 y primeros de los 90, pues estábamos todos obsesionados con la abstinencia como único objetivo terapéutico de nuestros pacientes, y bueno, la realidad que ya vienen diciendo nuestros compañeros y que desde luego nos ha dado de bruces, es que si alguna filosofía de intervención merece la pena en estos momentos, y sobre todo con el colectivo que estoy hablando, pues es una filosofía de intervención, de disminución del riesgo y del daño, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que perdamos de vista el objetivo más ambicioso, que sería la abstinencia. Lógicamente, hacemos una intervención lo más individualizada posible, y si contamos con algún paciente que tiene interés en la abstinencia, pues encantados de la vida, claro. Son los menos, pero existen. Bueno, contar que los programas que tenemos son los mismos programas que existen en estos momentos en la calle, y un poco, os pongo el paciente tipo que tenemos para que os hagáis una idea sobre qué tipo de personal intervenimos. Es un politoxicómano, con trastornos mentales en general, sobre todo en el área de trastorno de personalidad, con unos niveles de ansiedad y de angustia, pues bastante superiores a los que normalmente nos encontramos con estos pacientes en la calle, por las condiciones de vida que conlleva el estar encerrado y privado de libertad. En general, vienen de familias muy desestructuradas. En cuanto al HIV y al hepatitis C, desde luego, estamos un poco orgullosos porque teníamos unos niveles muy, muy altos, y en estos momentos, pues tenemos unos niveles aceptables, por lo menos, digo aceptables, referente a las cifras que manejábamos. Tenemos un 25% en hombres, un 30 en mujeres de VIH, y de hepatitis C un poquito más alto, 45% en hombres y 50 en mujeres. Bien, un poco lo que os he comentado. El objeto de la exposición era hablaros un poco de la upenorfina y por qué la hemos usado. Pues eso, principalmente porque estábamos muy preocupados con esta marcha de la gente de los programas de mantenimiento de metadona, y entonces, bueno, pues en esos momentos, esto ya hace dos años que empezamos, no teníamos tampoco en el mercado ninguna sustancia que no fuera el parche de upenorfina. Y nosotros decíamos, ah, pues qué bien el parche por una razón, porque en la prisión, pues por las características que tiene, el dar cualquier tipo de comprimido es objeto de tráfico entre ellos y de difícil control por parte nuestra. Y, sin embargo, el hecho de utilizarlo en parche, veíamos que, aunque no teníamos una dosis muy elevada de upenorfina, sí que hacía unos efectos importantes, sobre todo a la hora de que pudieran dejar el programa de mantenimiento de metadona y tuvieran un alivio importante para no recaer en el consumo de heroína. Estoy de acuerdo con mi compañero, yo dos cosas destaco de la upenorfina con respecto a la metadona. La primera es su gran seguridad, gran seguridad que él lo ha explicado muy bien con el famoso techo, es decir, que por mucho que eleves la dosis de upenorfina, hay un momento en que los efectos no van más allá. Creo que el techo está aproximadamente en unos 24 miligramos día de upenorfina, si me equivoco ya me dirás. Y eso te da una amplia seguridad. Un problema que sí que tiene es el hecho de que esto todavía es un colectivo, digamos, que es muy adicto a la vía parenteral, a un pequeño grupo, y al hacer el efecto ese de antagonista de los otros opiáceos, pues tenemos algún pequeño problema. Pero bueno, bien. Y luego otra cosa que también es interesante es que los efectos secundarios son bastante menores que los de la metadona, tanto en la disfunción sexual como en el otro problema que os he comentado yo, en la interacción con los antirretrovirales. Prácticamente no interactúa con ningún antirretroviral, lo cual, bueno, pues hace que el paciente que está en tratamiento con el VIH se encuentre en una situación de confort mayor, ¿no? Bien, no os voy a comentar más, pues eso, que es un agonista parcial. La característica de los agonistas parciales es la que ha comentado él, con respecto a los agonistas totales, que serían la heroína y la metadona, y es que tienen una menor actividad, lo que hemos comentado, no tienen quizás ese punto de placer que tienen la heroína y la metadona, pero te da esa seguridad. ¿No?